Al menos dos artículos constitucionales deben ser reformados para poder aprobar la ley de cadena perpetua en Nicaragua, expone la abogada Carla Sequeira. Nosotros estamos claros de que no es solamente la reforma al artículo 37, prácticamente la constitución política recoge todos los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿verdad? Es el fin de la constitución, es la supremacía de nuestro Estado, significa que no solamente va a reformar el artículo 37, tenemos también el artículo 39 que habla acerca del sistema penitenciario y dice que el sistema penitenciario, el fin último, es reinsertar al ciudadano a la sociedad. O sea, que es un sistema penitenciario humanista, en primer lugar, y que además tiene un procedimiento para que esto suceda, para que esta persona pueda reinsertarse a la sociedad. Si hablamos de cadena perpetua, significa que ya este artículo quedaría completamente obsoleto porque el sistema penitenciario ya no lograría reinsertar al ciudadano privado de libertad a la sociedad. Indica que de cumplirse los procedimientos establecidos en ley, la norma se estaría aprobando a mediados del próximo año. Bueno, los pasos para la reforma parcial de la constitución, obviamente, desde que se presenta la iniciativa de reforma parcial a la constitución por el artículo 37 en este caso, posteriormente tiene que ir a la comisión donde esta tiene que dictaminarla y al fin y al cabo se pasa al pleno de la asamblea y tiene que ser aprobada en dos legislaturas. O sea, eso es algo muy importante, o sea, no se puede hacer simplemente en una sola legislatura, lo tiene que hacer a través de las dos legislaturas para que se cumpla con el procedimiento establecido en la misma constitución política. Si esto no sucede, estarían violentando los procedimientos establecidos claramente para las reformas parciales de la constitución. Marcos Medina, Noticias 12.